Música Como pueden observar este es el malecón aquí en Culiacán Esto es parte del parque, se alcanzan a ver algunos de los fuegos cubiertos prácticamente por más de la mitad por el agua Algunos automóviles circulando por la calle, el puente casi es alcanzado por la altura del agua Y no para de llover en Culiacán, definitivamente hay que quedarse en casa, no hay que salir Y bueno, disfrutar de este día, agradecerle a la lluvia que llega Pero si estar pues muy prevenidos de todo lo que pueda suceder Esta es una escena de la zona Tres Ríos aquí en el malecón en Culiacán Música Música Música